Bueno, tengo la suerte de realizar la presentación de Rosario Sierra Moreno. Empezamos. En el programa de la Universidad de Granada, pues vamos a continuar el ciclo de distinguidos y distinguidas alumni UGR. Este ciclo acerca a profesionales brillantes como el caso de hoy, Rosario Sierra. Pretendemos mostrar desde esta iniciativa de distinguidos y distinguidas de alumni UGR cómo a partir de una titulación universitaria, un grado o un pogrado, se nos abre todo un mundo de posibilidades profesionales. Nuestros distinguidos, distinguidas, hoy distinguidas además, eso es muy importante, son un gran número de egresados que han destacado en su faceta profesional, política o social, cultural y sirven como en su unión entre aulas, universidad y sociedad. Presentamos realmente en este programa historias de vida que no se rindieron y llegaron a metas que pueden ser inspiradoras para muchos de los que estéis hoy presentes, estudiando o que acabáis de acabar, nuevos egresados y egresadas. Nuestra distinguida está hoy aquí porque fue compañera nuestra, estudió con nosotros, literalmente, compartió pasillos, fiestas y muchos reencuentros. Tenemos que hablar un poco del currículum, por eso tengo el papel, es impresionante. Muy bien. IE Business School, Instituto de Empresa, Marketing and Executive Program de 2015. En el 2017 estaba en Stanford University haciendo un grado de Escuela de Negocios, Consciousness Business. En el 2020-2022 hace el máster de Psicología en la Complutense de Madrid y, por supuesto, usó estudios del 94 al 99 en nuestra universidad. Por eso estaba hoy aquí con nosotros. El currículum sigue. Más de 20 años de experiencia en el desarrollo comercial, gestión de ventas y gestión de equipos, ambos de empresas multinacionales de rápido crecimiento en las industrias de Internet y tecnología, acostumbrada a trabajar en entornos dinámicos y cambiantes. Por esas razones, directora de desarrollo de negocio corporativo de España y Portugal desde 2012 al 2024 en LinkedIn. Seguro que os suena a la empresa, ¿verdad? Son todas las notificaciones que tenemos por la mañana al abrir el correo. Rosario, actualmente, es esa directora de negocio corporativo de LinkedIn. Se incorpora en el 2012, como he comentado, y en este puesto ha desarrollado su carrera en el desarrollo de negocio y gestión de ventas y equipos. Fue la primera mujer que contrató LinkedIn en España. Y ahora es la directora. Rosario dispone de una amplia formación en el área de psicología, de las organizaciones, marketing digital, y eso le ha llevado a impulsar su carrera en dos grandes empresas tecnológicas como Google y LinkedIn. Anteriormente se empeñó su carrera en puestos de desarrollo de negocio en empresas como Manpower y en etapas internacionales como la que realizó en Londres, siendo directora regional en ventas y marketing, en óptica y pinpoint consulting. En fin, elegida una de las top 100 mujeres líderes en España y actualmente se encuentra de consejera de competencias digitales para el Ministerio de Economía y está participando en funciones de publicación de numerosos artículos. Eso de los artículos a nosotros nos suena, ¿no? Ella lo vive, además de dar clases en escuelas de negocio como ESADE, de Valley o el Instituto de Empresa, Inventoría y Coaching. Sin embargo, y yo aquí me tomo la licencia, no quería hacer una presentación que se limitara solamente al currículum. El académico, el que quizá nos puede viciar un poco. Rosario nace en Rebujena, un pueblo gaditano, que me costó hasta encontrarlo. Yo creo que ahí le viene... Cuando te encuentras... Engancha, ¿eh? Me metí en la página web y tenían un montón de actividades y cuándo iban a poner la fiesta. Deciden todo, sobre todo, empezando desde cuándo salen las fiestas hasta cualquier otra cosa. Ella misma se presenta como hija de la Juani del Mutilado y de Pepe Sierra el maestro. Así se presenta una persona. Yo, claro, no quería hacer una presentación sin tener en cuenta ese aspecto humano. Bueno, además, es una persona que ha roto lo que ella denomina un techo de cristal a cabezazos. Eso me ha encantado. Es decir, no es fácil. Es decir, lo que ella ha hecho ha costado. De tal forma que, gracias a mucho empeño, voluntad de aprender idiomas, importante, y talento para las ventas, que es la heredad de su familia, decidme si no os apetece tomaros un café o estar en la fiesta de Año Nuevo o de Nochevieja con ellos. Claro que sí. Ha conseguido llegar a donde ha llegado. Y lo más bonito es que, a pesar de su humildad, porque desde que ha llegado nos está dando a todos abrazos, con un talante cercano, preguntando, queriendo aprender, pues está en ese top. Es, por tanto, para nosotros un honor tenerlo hoy aquí. Es una egresada, encima, mujer. Algo que en nuestra facultad estamos cuidando, intentando potenciar esa perspectiva de género. Es, por tanto, un ejemplo para nosotros. Y encima en un campo tan complicado como es la empresa privada, que a la hora de aconsejar una visidad femenina, que, por desgracia, sigue siendo a día de hoy masculina, cuesta muchísimo. Tenemos tanto que aprender de ti y necesitamos que te des esos trucos, esas experiencias que creo que hoy vamos a tener una oportunidad especial, importante y, sobre todo, antes de empezar, queremos transmitirte el cariño. El cariño de que estés aquí hoy con nosotros y no se me ocurre de otra forma que con un aplauso muy fuerte. Gracias, Rosario. Muchas gracias. Bueno, Rosario, muchas gracias a ti. Esto está siendo muy divertido. Como historia de vida, ya sabéis que, bueno, es un cometido del programa que todos los meses aproximadamente pues invitamos un distinguido, una distinguida, gente que pasó por las aulas, por las mismas que pasáis ahora o por las que ya pasasteis algunos, yo también me incluyo, y que sean, bueno, un poco punto de referencia, pues decir, oye, ¿se puede? Y cómo, sin saber dónde podemos llegar cuando estamos estudiando, uno cierra su último examen, cierra su expediente y dice, ¿y ahora qué? Pues ahora pueden pasar un montón de cosas. Hombre, si os inscribí en el programa Alumni, pasan antes. Estas cosas pasan antes. Sí que os prometo diversión porque desde que he tenido el gusto de conocerla esta mañana, su historia de vida, bueno, pues tan divertida que su rato, bueno, duro seguro que lo hay detrás, pero tu manera de contarlo, desde luego, es cercana y es extraordinaria. Estamos locos por oírte. Bien, con lo cual, pues mi agradecimiento. Gracias a todos los asistentes, a Antonio Consejo, nuestro Consejo Social aquí representado, nuestro vicerector, decano, bueno, empresas muy amantes y que trabajan en el sector de LinkedIn, precisamente, súper egresado y egresada y estudiante. Bien, bienvenido a todos. Yo, mi primera pregunta, como yo observándote rato, es tu sensación cuando has pisado tu, vamos, tu facultad. Que decíamos que hacía unos añitos que no… Dicen, ¿por dónde se entra? ¿Por el mismo sitio? Todo sigue igual. Yo daba clase allí, allí, allí. Bueno, cuéntanos un poquito la parte emotiva de, bueno, de tu entrada. Oye, muchísimas gracias a todos por la presentación, decano, vicecano y a ti, Raquel, sobre todo, ¿no? Por haberme perseguido y haberme encontrado como cuando uno encuentra a Trebujena, ¿no? Y gracias a todos los alumnos, ¿no? Hablando con el señor decano, me ha comentado que hay, bueno, que hay dificultades, ¿no? De que la gente venga a clase y de que, después de la pandemia, que la gente se enganche con la facultad y con la universidad. Y lo primero que tengo que decir es que la universidad es mucho más que una facultad, ¿no? Es una experiencia de vida, es un continuo aprendizaje, conocimiento, es conocer a gente, ¿no? Que luego se queda en tu vida y creo que es algo que merece la pena vivir, ¿no? Y que merece la pena estar, ¿no? ¿Cuáles son mis emociones? Pues estoy nerviosísima porque es como, no es lo mismo hacer una entrevista en el bar Distinguidos, ¿no? Que parece que te lo pongan, que te lo pongan. Además, creo que habéis acertado, ¿no? Porque es como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Que lo hagas en tu universidad, en tu facultad en concreto, que hacía años mil que no venía, ¿no? La última vez que vine hace creo que 12, 13 años y vine en fin de semana. Pero no vié subir por la cuesta de la cartuja para divisar mi colegio mayor Jesús y María, el Chusmeri, y terminar aquí en la universidad viendo un poco el edificio este tan bonito que tenemos y que hemos tenido, ¿no? Con lo cual, como primera toma de contacto, pues muy emocionada, ¿no? Muy acordándome de las clases, de algunas de ellas, ¿no? Y sobre todo viendo a compañeros que han venido, ¿no? Elena, Antonio, Esma, Marta, Paquiloli, que es profesora aquí. ¿Seguís contacto? Sí, con algunos seguimos en contacto. Esa risilla maliciosa al final la tendrá que contar. Totalmente, nos hemos visto además ayer y hace relativamente poco. Vine a la fiesta de Marta y lo pasamos regular solo, ¿verdad, Marta? Que poco lo habéis publicado en LinkedIn. Bueno, Rosario, y que va un poco por nuestro estudiantado, ¿no? Por nuestro egresado. ¿Qué inquietudes te hacen a ti estudiar psicología? Porque, bueno, la oferta formativa ahora es mucho más amplia en todas las universidades. En la nuestra siempre más, ¿no? Somos muy UGR. Pero, efectivamente, de todas... Y venías de Trebujena, yo sí sé dónde está Trebujena y he practicado fiestas de Trebujena. Pero no es la universidad más cercana, precisamente, la Universidad de Granada. Y si ahora no es fácil llegar a Granada, desde luego hace X años era una misión imposible y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, llegar hasta aquí sí que hay esta inquietud de decirnos psicología y, además, en la UGR. Sí, o sea, para mí hay dos cosas, ¿no? La Universidad de Granada y la Facultad de Psicología. Yo tengo un tío que es psicólogo, que es doctor y catedrático en la Universidad Computense de Madrid, que se llama Vicente Sierra. Y, bueno, pues, siempre he vivido en mi casa, pues, que alguien hubiera estudiado psicología, se hablaba de psicología, ¿no? Y era algo que me llamaba la atención, ¿no? Me llaman la atención también otras cosas, ¿no? Como estudiar química y enología, porque la otra mitad de mi familia se dedica a esto. Yo he seguido la segunda parte, la sigo practicando mucho ahora, ¿no? Lo del tema del vino. Pero sí que me interesó muchísimo, ¿no? El estudio de la psicología. Creo que hay tres cosas, ¿no? Que me interesan mucho en la vida y que creo que son imprescindibles para el ser humano, ¿no? Que es el estudio de la mente humana y la conducta, que es el espacio, ¿no? Y que es la espiritualidad, ¿no? Son tres cosas que son imposibles, ¿no? Y creo que hay como una inquietud de hacer posible lo imposible, ¿no? A veces que nos llama la atención, ¿no? Yo creo que eso fue una de las cosas por las que yo me decidí a estudiar psicología. Y luego en la Universidad de Granada, porque pregunté a este tío y me dijo, a pesar de tener la Universidad de Sevilla al lado, ¿no? Y me dijo, pues, te recomiendo la Universidad de Granada, pues, por el prestigio que tiene, ¿no? Por el bagaje que tiene como universidad, ¿no? Sí, por el prestigio, supongo, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando uno se pone a mirar, pues, Granada te ofrece otras muchísimas cosas, ¿no? Y es el ambiente, ¿no? Universitario, la ciudad que es increíble, o sea, es la ciudad más bonita del mundo. Y eso lo aproveché muchísimo, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, volviendo un poco a la pregunta de antes, ¿no? La universidad, pues, creo que todos los que venimos a la universidad tenemos un… Venimos con un bagaje diferente. No es lo mismo venir de Terbujena a estudiar a la Universidad de Granada que ser de Granada y estudiar a la Universidad de Granada, ¿no? Es diferente. Yo creo que algo que nos diferencia a la gente que venimos de fuera es que tenemos esa necesidad de independencia, esa necesidad de salir de casa, de vivir cosas nuevas, ¿no?, que tienes fuera de casa. Y luego, posiblemente, lo que nos une a la gente que vive aquí es justo esas nuevas experiencias, nuevas conexiones, nuevos grupos, a pesar de estar en tu ciudad, ¿no? Y tienes cosas en común que encuentras a gente y que la universidad te da una experiencia de vida que es incomparable con otro tipo de cosas, ¿no? Hombre, reflexiono, ¿no?, de lo que dice y yo creo que podéis compartirlo conmigo. Si hay alguien que tiene espíritu, Universidad de Granada o alumni, es todo el que no es granaíno y la Universidad de Granada se nos da por derecho y porque no hay otra opción, como es buena. Y es la que tenemos y somos los que menos, creo que los granadinos de aquí, de a pie, ¿no?, somos los que menos sentimiento, no es que no lo tengamos. Bueno, pero yo que dirijo este programa tan precioso, cuando contactas con alguien de fuera, como fue tu caso, no hay ni un solo distinguido que diga no sé si no puedo, no sé si puedo. Lo primero que dijo Rosario fue sí, qué día. Es decir, te ha llamado tu Universidad de Granada y a ella, pues entiendo que te vendrían todos tus recuerdos y dices, pues venga, buscamos días y voy, ¿no? Es decir, ese sentimiento lo tiene mucho más, ¿no?, gente de fuera, pues como tú. Con lo cual es todo un orgullo, todo un orgullo, Rosario. Bueno, has trabajado en diferentes empresas con distintas responsabilidades. Sabemos que varios pintas todas. ¿Cuál es la competencia adquirida en la universidad que más te ha ayudado a tu vida profesional, a la que desarrollas actualmente? Porque sabemos otras trayectorias por donde empezaste trabajando, pero competencia que te ha ayudado. Yo creo que hay posiblemente tres cosas, ¿no?, que adquieres en esta universidad que es diferente a otras, ¿no?, y que luego uno trae consigo, ¿no?, pero yo creo que un concepto que en nuestra generación se hablaba mucho, que es la inteligencia emocional y que es algo de lo que ahora se habla relativamente poco, ¿no?, o ya no está de moda, ¿no?, o ya no es la tendencia, ¿no?, es algo que sí que adquieres aquí, ¿no? Yo creo que la gente que estudia psicología adquiere unos conocimientos y unas metodologías y unas competencias diferentes a otras universidades, ¿no?, que, bueno, pues que te confieren una inteligencia sobre las emociones, sobre el mundo, sobre tu entorno, sobre otros, sobre ti mismo, que no te da otro tipo de grado, ¿no?, o de, sí, o de materias, ¿no? Con lo cual creo que por ahí, vamos, luego la capacidad de escucha que me cuesta mucho, porque soy un poquillo… entonces me cuesta muchísimo, es algo que he trabajado muchísimo, cosa que buena noticia, es decir, las competencias y las habilidades se pueden adquirir y se pueden trabajar y es una que he trabajado muchísimo, pero creo que una que sí que se me da bien y se me da de una manera natural es la capacidad de análisis, ¿no? Sí que entiendo bien las cosas desde el principio, las capto, las… tengo la posibilidad de ver, ¿no?, de visualizar y de actuar rápido, ¿no?, y de, ¿verdad?, que hablábamos antes, ¿verdad?, y de llevarlo a cabo rápido y ejecutar, ¿no? No sé, o sea, competencias varias, luego te llevas también cosas de cada uno de los profesores que tienes aquí en la facultad, ¿no? Para mí es indudable acordarme de Jaime Vila, ¿no?, que acabamos de ver ahora mismo, ¿no?, y que tiene incluso un auditorio, ¿no?, acordarme de Pío Tudela, que tiene el nombre de la biblioteca, ¿verdad?, acordarme de Cristino Pérez, acordarme de Tomás Carrasco, ¿verdad, Elena?, Tomás Carrasco, Tomás Carrasco, que nos enseñaba evaluación y tratamiento, tratamiento, evaluación y tratamiento, evaluación y tratamiento, chicas, digo chicas porque hay muchas más, cuando a él le encantaba el módulo de sexología, entonces, un día estábamos en clase y él vino con un maletín, ¿vale? Estoy hablando de hace 30 años, 29 años, tengo 48 años y yo empecé a estudiar en el 94, en el plan antiguo y el año siguiente me metí en el plan nuevo, donde conocía estos elementos que están aquí en el reservado, Paquiloli, Marta, Emma, Elena, y vino con un maletín, abrió el maletín y el maletín estaba lleno de vibradores, entonces empezó a sacar los vibradores por la clase, has visto, ¿no?, dispensadores, y empezó a explicarnos, ¿no?, evidentemente, porque era evaluación y tratamiento de sexología, para qué un vibrador servía, cuáles eran los buenos, cuáles eran los malos, cuáles eran los regulares y cuáles eran los mejores, ¿no? Entonces, esas cosas son completamente inolvidables, o sea, o igual que llegaba un día con un libro, ¿no?, en la mano y decía, este libro es para leerlo con una sola mano. Bueno, son cosas que son completamente inolvidables, entonces, me acuerdo mucho de los profesores y cada uno de ellos también de edad. Me acuerdo de Andrés Catena, que, como dijo mi amigo Jesús, marido de Marta aquí sentada, pareja, ganó el premio a profesor más atractivo durante dos años. Esas cosas serían imposibles hacerlas ahora, ¿verdad?, pero a lo mejor engancháis otra vez, ¿no?, con él. Nos vamos a pensar, nos vamos a pensar, profesores y profesoras. Entonces, eran cosas muy divertidas, ¿no?, entonces, de cada uno de ellos también te vas llevando cosas, ¿no?, y, bueno, pues de esas cosas me acuerdo. Y de alguna asignatura que a lo mejor a priori no pensaras que te… con la cual adquirirías esa competencia que dices, oye, ¿ve que ves que yo aprendí esto y no me esperaba que sí que utilizo esa herramienta, ¿no? A ver, hay cosas que sí que te marcan, yo que sé, pues, no sé, psicofisiología, farmacología, que era insacable, o sea, nadie podía probar esa asignatura, o sea, es terrible, ¿no? Pero más que una asignatura en sí es como la experiencia de todo, ¿no? O sea, yo creo que, repito, el estudio de la psicología es algo bastante espectacular. Yo a día de hoy no estoy ejerciendo de psicóloga clínica, que es para lo que me formé durante muchos años de mi vida, pero eso no quiere decir que no me haya ayudado en todo lo que hago diariamente en mi vida personal y diariamente en mi vida profesional, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Me ha ayudado a escuchar, a analizar, a entender al otro, a empatizar, a ser resiliente, a entender dónde ando, a dónde voy, a… O sea, entonces, te confiere unas habilidades, unas competencias, todas ellas, que para mí son, repito, y con la espiritualidad y el espacio, lo más interesante que uno tiene para vivir en este mundo, ¿no? Qué bonito. Y ahora que tenemos además al decano por aquí, desde tu experiencia profesional, hombre, el plan de estudio algo habrá virado, bastante, no tienes por qué conocerlo, bastante tenemos que conocerlo por aquí, no tienes por qué saberlo, ¿no? Pero algún consejo de decir, oye, en aquellos entonces sí que hubiera echado de menos este tipo de asignaturas o que si hubiera… lo mismo existe ahora mismo en vuestro plan de estudios, ¿no? Pero dices, ahora yo me veo aquí, sé lo que estudié, sé los conocimientos que adquirí, pero por mi vida, por mi trayectoria hubiera necesitado que en psicología se impartiera este tipo de conocimientos. A ver, yo en aquella época bastante tenía con lo mismo, ¿eh? Con lo que tenía, bueno, o sea… Bastante tenía yo con conocerme a mí misma, lo primero, con aceptarme a mí misma, lo segundo, con conocer al resto de la gente, lo tercero, con aprobar, con irme de fiesta a la vez, o sea, yo quería vivirlo todo, vivirlo todo, ¿no? Eso es muy duro, la resaca luego de clase… Pero lo que sí que es cierto es que luego sí que te das cuenta, a lo mejor en un momento no lo ves, porque estás con mil cosas, ¿no? Pero sí que luego te das cuenta que hay un paso, ¿no? Y que creo que eso todavía sigue pasando y es un reto de la universidad y las facultades, ¿no? Que es un paso desde que tú terminas a la etapa laboral, ¿no? Ostras, ¿cómo, qué hago, no? O sea, creo que se compara un poco con cuando sales de casa y te vas a estudiar fuera y cuando terminas de estudiar y luego tienes que trabajar. Entonces, estás tan solo y tan poco acompañado ahí que no sabes ni por dónde tirar, ¿no? Posiblemente no sea una asignatura, pero sea un acompañamiento, un recurso que sé que ahora existe, ¿no? Y que ahí se está poniendo mucho, pero sí que sigue siendo un reto, ¿no? Si tuviera que decir algo, hacia atrás, ¿no? Pero hacia atrás, donde yo estaba en ese momento, yo estaba en Pedro Antonio de Alarcón, en los exámenes tipo test, en bajar la cuesta del Camborio y en asistir a clase además. Entonces, ya era demasiado, ya era mucho. De tu quinta nos escoltaban para salir de fiesta a Pedro Antonio, es decir, nos la cerraban enteras. Ahora se persigue ese tipo de salida, ¿no? Pero aquí somos la generación de que la policía nos escoltaba. Claro, pero esa es universidad, en realidad. Esa universidad es eso, universidad no es solo la facultad, que también, ¿eh? Sino todo lo demás. Por supuesto. Has desarrollado tu profesión en dos empresas que todos conocemos, pero claro, las vemos un poquito inalcanzables. Inalcanzable, inevitable preguntarte primero por Google y luego preguntarte cómo llegaste a LinkedIn. Y como yo he oído la historia, yo necesito que la repliques, ¿no? ¿Qué resta? A ver, o sea, yo creo que posiblemente mi carrera profesional o mi trayectoria profesional se parezca mucho a una vida de alguien que se reinventa, que se transforma, pues porque de repente está en un sitio y no le ha salido, ¿no? Y que se parece mucho a lo mejor a la trayectoria que vais a tener vosotros, ¿no? Que estudiáis algo, pero luego vais a tener que seguir aprendiendo, vais a tener que seguir formando, vais a tener que entender que el mundo está yendo tan rápido y está cambiando tanto que vais a tener que seguir reciclando, ¿no? Yo terminé la carrera, me fui a estudiar con Marta un máster de clínica en psicología en la Complutense y cuando terminamos, pues yo monté una miniconsulta, empecé a intentar tener pacientes y eso no había manera, o sea, eso era imposible, ¿no? En aquella época la gente pensaba en psicología y no existían los psicólogos, sino que solo los psiquiatras, ¿no? Estaba muy, muy, muy demonizada la carrera, sobre todo en la parte clínica, ¿no? Y supongo que mi impaciencia también, a lo mejor, o bueno, mi impaciencia o las ganas de no volver a Trebujena, Cádiz, con mis padres, e intentar mantenerme por mí misma, me hizo pensar que tenía que ganar dinero de alguna manera. Entonces me puse a vender móviles por teléfono. Entonces, pues, móviles en un sitio infame, en un sótano menos tres de una casa terrible, en Madrid, porque ya estábamos en Madrid, ¿no? Pero vendía un montón de móviles. Entonces yo decía, a mí esto se me dará bien, yo qué sé, pues vender. Entonces, bueno, pues mira, pues voy a intentar hacer otro tipo de cosas o formarme en otro tipo de cosas que creo que se me dan bien, que tengo habilidades pues innatas, ¿no? De comunicación, de ventas, de marketing, de cosas así que digo yo, pues venga, pues a lo mejor por aquí puedo tirar, ¿no? Entonces empecé a formarme, empecé a estudiar, empecé a hacer un grado en el IE de marketing y comunicación, empecé a hacer cosillas, ¿no? Y de repente, pues vino Manpower, que es una empresa de recursos humanos, digo, ay, esto parece un poquito malo que yo estudié. Pero seguía también en proyectos, ¿no?, de ventas y demás. Pero yo quería avanzar, ¿no?, en mi carrera profesional, quería seguir, quería hacer cosas, ¿no? Monté una empresa, me compré una casa en Madrid porque yo quería comprarme una casa en Madrid, pero yo… La empresa era terrible, se llamaba STI Telecomunicaciones, hacíamos puestas de ADSL a domicilio, ¿vale? Un glamour, o sea, espectacular. Y mucho de psicología. O sea, mucho de psicología, un glamour espectacular. Hasta que yo dije, venga, me voy a parar y voy a intentar pensar qué es lo que quiero hacer con mi vida profesional. O sea, dónde me gustaría trabajar, qué me gustaría hacer, ¿no? Y cuando empecé a pensar, dije, pues mira, me gustaría trabajar en una gran corporación internacional, tener un puesto, pues a lo mejor más relevante, hacer cosas que puedan ser interesantes, ¿no? Entonces, algo que sí que os recomiendo y creo que tiene mucho sentido, no solo para vuestra vida futura, porque creo que lo vais a tener que seguir haciendo a lo largo de vuestra carrera, es pararse a pensar qué quiero hacer y qué me falta, ¿no? O sea, qué es lo que me falta para llegar ahí. Yo tengo esto, estos son mis recursos, estos son mis capacidades, estos son mis habilidades, esta es mi formación, pero para llegar aquí, qué es lo que yo quiero, qué tengo que hacer. Pues a mí lo que me faltaba eran los idiomas. Entonces, y en aquella época más, ¿no? O sea, los que hablaban inglés eran los que tenían cuatro apellidos, ¿eh? O cinco, pero los que veníamos de Trebujena, Cádiz, no hablábamos inglés, ¿eh? Entonces, dije, bueno, pues voy a cerrar mi empresa, metí a la gente en los sitios y me fui a Londres a trabajar en una zapatería con 30 años. Estuve trabajando en una zapatería, vendía muchos zapatos. No sé si más zapatos que móviles. Con dos preguntas. Con dos preguntas, ¿qué talla tienes? Y te queda muy bien. Vendí muchos zapatos durante seis meses y cuando terminaron esos seis meses, que yo ya me sentía un poco más segura del idioma, empecé a buscar trabajo en otros sitios, ¿no? Entonces, me cogieron en una empresa de marketing que vendía programas de marketing para empresas de tecnología. Y yo conseguí el teléfono del director general de Google, el móvil, y le llamé por teléfono, directamente. Ya va ahí, ya. Y me dice, ¿dónde estás? Y yo digo, bueno, por Londres. Y me dice, yo estoy en el Hotel Victoria. Y digo, pues yo, al lado. Nos pilló justo. Estoy al lado. En quince minutos, yo puedo estar allí. Y me dice, bueno, venga, vale, pues vente para acá y me lo cuenta en persona, no sé cuánto. Tardé una hora. Ahora, en Londres, yo estaba viviendo en el este, en una casa infame del Hackney Road. Y tardé como cincuenta minutos en llegar. Nos caímos bien, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, Andra, te voy a comprar el programa ese. Y en seis meses, una cosa así, empecé a trabajar con él, empezamos a relacionarnos más y demás. Y en seis meses salió un puesto en Google y me llamó para trabajar con él. Y lo que le contaba antes a Raquel y a Pedro, vuestro querido rector, tardé once horas en mudarme de Londres a Madrid. O sea, en once horas estaba yo ya en Madrid trabajando en Google, ¿no? Y ahí empezó un poco mi etapa internacional de las empresas en las que yo me había fijado para trabajar, ¿no? ¿Y cómo llegas a LinkedIn? Pues después de cuatro años, y es algo que es una historia que también hay que saber, porque en estas empresas pasan esas cosas, ¿no? Después de tres años y medio, una cosa así, hubo una reestructuración y yo me quedé sin puesto de trabajo en Google. Se lo llevaron a París, mi puesto de trabajo, y me quedé en la calle. Entonces, me dijeron, ¿te podemos ofrecer este puesto en París si te quieres ir a París? O lo sentimos mucho. Y dije, bueno, pues no me voy a París. Entonces, cogí una mochila y me fui a Indonesia. Con 36 años y me recorrí Indonesia durante seis meses con una mochila sola, que fue una experiencia de vida casi como la universitaria. Y después de seis meses volví a Madrid y me enteré que había aterrizado LinkedIn en Madrid. Cuando uno ha trabajado en una empresa como Google, que en ese momento era tan conocida, con tanto prestigio, se le quita un poco el miedo, las cosas que lo son. Entonces, yo creía que con la experiencia que tenía, con haber trabajado en ese tipo de empresas, iba a tenerlo más fácil a la hora de que me llamaran o a la hora de que se fijaran en mi perfil. Y era un poco así, la verdad. Entonces, le llamé, yo creía que esa empresa y que es donde sigo trabajando, reunía un poco todo lo que yo había hecho. Es decir, o sea, en lo que había estudiado, porque se trabaja en talento, en lo que hago, que es mucha parte de venta de internet, que tiene que ver con el internet, tiene que ver con la parte de social media, tiene que ver con redes. Y yo ya empezaba a manejar un equipo y demás. Entonces, tenía y reunía todas las cosas que yo creía que tenían que ver conmigo. Entonces, les perseguí de tal manera, o sea, que casi me ponen un guardia civil como Pedro hoy. Como Pedro. Y cuando tuvieron un puesto de trabajo, me llamaron, me entrevistaron, evidentemente no me lo dieron, me entrevistaron, hice siete entrevistas como las que hice para Google, que no es que me llamó, o sea, me llamó, pero hice seis entrevistas. Y me cogieron, ¿no? Y desde entonces, pues, estoy ahí, trabajando. Y ti, 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 ti. Qué bueno. Es fantástico irte, Rosario. Bueno, un poco por nosotras, por nuestro género femenino. Eres la primera mujer, ¿no?, que contrata a LinkedIn en España. Cuéntanos por qué mérito en particular y qué entidad te eligió una de las top 100 mujeres líderes de España. Te has visto que yo también he hecho mis deberes. Qué orgullo. Y cómo llegó. Eso es. Bueno, yo creo que me eligió porque no les dio elección a los de LinkedIn. O sea, les perseguí tanto que no tuvieron más que contratarme de alguna manera, ¿no? Y luego, bueno, pues, algo entiendo que llevaría, ¿no? Experiencias anteriores y, bueno, pues, lo que pudiera llevar, ¿no? Las vidas que pudiera traer a ese equipo, ¿no? Creo que era absolutamente necesario que una mujer entrara en un equipo de cinco que ya estaban ahí, ¿no? Y abrimos la oficina de LinkedIn en España hace 12 años ahora. Y luego han venido otras cosas, es decir, como eso que dicen, ¿no? De lo de las top 100 y todo esto. A mí me gusta, o sea, poner las cosas muy en contexto. O sea, Rosario Sierra, Trebujena, Cádiz, no significa absolutamente nada. O sea, significa para los amigos, ¿no? O sea, significa para cuando te hago un chiste y reconoces que soy yo. Para mis traumas, cuando se los cuento ayer por la noche a Emma y me dice cosas. O sea, eso sí, pero Rosario Sierra, top 100, pues, es porque trabaja en LinkedIn y es directora, sin más. O sea, es que las cosas son como son. No es que Rosario Sierra sea la top 100 o una de las top 100 o de las top 10 directivas de España, no es eso, ¿no? Eso se fijan en ti, pues, porque tú tienes un cargo. Igual que hoy, ¿eh? Aquí. Que luego, evidentemente, nos reímos, nos podemos caer bien, ya conoces a la persona, ¿no? Pero tú no me llamas porque me conoces a mí, Rosario Sierra, Trebujena. Me llamas porque soy la directora de esta compañía, ¿no? Y ya luego, pues, puedes cumplir expectativas o no, o lo que sea, ¿no? Pero eso es así, que esta organización lo que hace, y lo hace bien, ¿no? Igual que vosotros lo hacéis aquí con alumni, es dar visibilidad a mujeres, en este caso, que tienen cargos relevantes y que tienen una historia para contar también, ¿no? Y que tienen, a lo mejor, una relevancia y que pueden transmitir, pues, una experiencia de vida y una carrera profesional que pueda, a lo mejor, impactar en otros de alguna manera. Yo, si hoy, aquí, uno o una de los que estáis aquí se queda con una o dos cosas de las que he dicho, no quedaros solo con lo del Camborio, por favor. Pues, ya con eso está, o sea, es que ya está hecho, ¿no? Entonces, se trata de dar visibilidad a mujeres que tienen un puesto relevante y que luego, pues, evidentemente, les das un espacio, ¿no? La visibilidad es muy importante, los referentes son importantísimos, ¿no? Porque le das una visión a la gente de hasta dónde puede soñar, porque ya luego hay que hacerlo, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar está muy bien, pero para mí los referentes son hasta dónde puedes tú soñar. Ya luego lo tienes que hacer, lo tienes que ejecutar, lo tienes que llevar a cabo. Pero creo que es interesante. Luego, hay cosas que son más importantes, yo que sé, pues, esta chica que acaba de ser astronauta, ¿no? Con su pelo rojo, encantadora de la vida. Pues, a lo mejor una tía en Trebujena, una niña que tiene 11 años, dice, pues, quiero ser astronauta. Y en Trebujena le dirían, anda ya. Bueno, pues, anda ya, ya no, porque esta tía, esta es astronauta. Y yo puedo serlo, ¿no? Entonces, es un poco para lo que sirve, de alguna manera. Ahora continuaremos con nosotras un poquito. Pero no quería que se me quedara descolgado, que actualmente también eres consejera de competencias digitales en el Ministerio de Economía. Es que suena tan grande que… Pues, es lo mismo un poco, ¿no? O sea, creo que Rosario Sierra Trebujena Cádiz, pues, va allí y lo hace bien, pero me llaman porque trabajo en una empresa que creo que puede aportar bastante tanto a Gobierno como a Academia. Y por la experiencia que he adquirido en esta empresa, pues, te lo puedo contar de una manera más amena u otra, ¿no? Y te lo puedo decir, entonces, pues, con antigua ministra Nadia Calviño y con el actual ministro Carlos Cuerpo, bastante interesante ese señor, la verdad, igual que Nadia Calviño, pues, se hizo un comité para hablar, ¿no?, de competencias digitales, donde participaba el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo también. Y nos llamaron y hemos estado ahí aportando un poco lo que hemos podido, pues, para que ellos tomen las decisiones tanto a nivel de academia, tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel de programas, de licitaciones y todo esto, que puedan ayudarnos a todos, ¿no?, en definitiva. O sea, que ahí estamos aportando lo que podemos. Y tanto. Bueno, te sigo en LinkedIn, bien lo sabes, me falta… Tenéis que inventar algo para que los pesados que queremos dar ahí con él, me gusta compartir tantas veces, no lo tengamos que hacer, ¿no? Bien, tenemos un recién pasado día del Nacional de la UGED. Bienvenido, señor Virrey. Señor Virrey. Le puede agradecer el decorado a su equipo, al Virrey, que le ha encantado. Decía que, efectivamente, sabes que te sigo en LinkedIn y está muy recién pasado este Día Internacional de la Mujer. Nos encanta pensar que se está rompiendo realmente ese techo de cristal. Y me gustaría que comentara una reflexión que no solo compartí, sino que le he recomendado a muchísimas personas. No, no iba a decir mujeres, pero no es cierto. He dicho personas, porque también amigos y compañeros, para que le dieran esa reflexión que hiciste del Día de la Mujer, ¿no?, hablando del ámbito laboral. Te voy a citarte actualmente porque lo que quiero que comente es esa reflexión, que seguro recuerda. Aunque las mujeres representamos casi la mitad de la fuerza laboral en roles iniciales, 49%, este porcentaje disminuye a medida que asumimos mayores responsabilidades, con un solo 24% ocupando cargos de CEO y un 35% roles de manager, según nuestros últimos datos. La reflexión va mucho más lejos, ¿no?, pero quería un poco que pudieras transmitirle a ello, y por eso que yo he leído tantas veces. Es interesante. Yo creo que hay varias cosas aquí, no de las que se pueden hablar. Uno es el que las mujeres somos la mitad de la población, ya está. Bueno, aquí en psicología hay mucha más, ¿eh? Pero somos la mitad de la población y sí que es cierto que a medida que tú vas avanzando en las carreras, ¿no?, y vas viendo puestos de poder, los puestos de poder pues tienen casi siempre la misma cara y el mismo color casi, ¿no? Entonces, esto sí que es cierto. Va disminuyendo el número de mujeres que están en puestos de poder a medida que vas avanzando a ello, ¿no? Hay varias cosas aquí. Yo creo que para mí la reflexión más importante es no la igualdad, que también, que evidentemente, ¿no? Hay que estar muy pendiente y bien decían los del 8 de marzo. Para mí hay un concepto muy interesante que es el concepto de equidad, ¿no?, que es partir del mismo sitio para tener las mismas oportunidades. Yo creo que las mujeres no partimos del mismo sitio para tener las mismas oportunidades, ¿no? Creo que hay que buscar la igualdad, por supuestísimo. La igualdad tiene que ver también con un concepto legal, es decir, la ley se aplica, es decir, o sea, perdón, la ley existe, la ley de igualdad existe, pero otra cosa luego es aplicarla, ¿no? Y luego hay otro concepto que es el poder, ¿no? Que para mí es lo más relevante en este caso. El poder normalmente, repito, tiene la misma cara y el mismo color normalmente, ¿no? El poder no se da, el poder se quita a veces, ¿no? Aquí la gente que tiene el poder no viene a decirte, toma mi parcelita de poder, te la voy a compartir. Es muy complicado, ¿no? El poder es algo muy goloso, es algo que gusta y es algo que no gusta compartir. O sea, uno tiene, y sobre todo cuando hay ego y luego que la gente que está en sitios de poder se rodea siempre de los mismos, ¿no? De los iguales, de la gente que les provoca una zona de confort, que no les solivianda de alguna manera, ¿no? Entonces sí que es cierto que las mujeres, justo porque no partimos del mismo sitio para tener las mismas oportunidades, tenemos menos puestos de relevancia, somos menos visibles, ¿no? Hay espacios de visibilidad, espacios públicos que hay que recuperar para las mujeres también, ¿no? Pero para mí lo más relevante es el tema del poder, o sea, porque hay que tocar un poco las cosas como son, ¿no? Y cuando se trata del poder, pues oye, es complicado. Entiendo que a colación, te cito también textualmente, estos datos subrayan la importancia de empoderar a las mujeres e impulsar su liderazgo, además de promover la igualdad en todos los sectores. Con lo cual, bueno, yo siempre recomiendo todo lo que escribiste porque estaba muy bien escrito. Sí, hay varias cosas, ¿no? Aquí que yo diría, ¿no? Y que es muy importante impulsar los liderazgos femeninos, ¿no? Para mí hay una cosa interesante en el liderazgo femenino, ¿no? Porque hay una manera de liderar de las mujeres que es diferente, que es, creo que es más en colaboración, con empatía. O sea, la manera de liderar del hombre históricamente es más en competición, ¿no? Compite más y es antropología posiblemente pura y dura, ¿no? Y creo que esa manera de traer el liderazgo es diferente. Luego creo que es importante impulsar el liderazgo femenino por varias cosas. Uno es por talento e innovación, por ejemplo. Es decir, un país no se puede permitir desperdiciar la mitad del talento que tiene. Un país no, o una universidad, no seríamos igual de competitivos, ¿no? Otra por ética pura y dura, por moral y ética. Es decir, o sea, si nosotros estamos comprometidos con derechos humanos, con la propia humanidad, debemos dar un espacio, ¿no? A estas personas. Tres, diría, por economía pura y dura. Es decir, o sea, si nosotros lideramos en igualdad, hay datos que dicen que el PIB aumenta hasta un 15%, y esos son datos del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, talento e innovación, moral y ética, economía, que, oye, que tienen que estar ahí y que creo que son interesantes revisar, ¿no? Y que todos revisemos. Yo presumo con orgullo, lo tengo que decir, que nuestra Universidad de Granada, pues, lucha incansablemente para empoderar, ¿no? A nosotras, las mujeres, desde todos los ámbitos, desde la gestión, desde la investigación, desde el estudiantado, es decir, yo estoy orgullosa de mi UGR, pero sí me gustaría, si se te ocurre un, así, un poco, que te pido a traición, ¿no? Algún consejo, alguna pequeña reflexión que darle a una institución como esta, decir, estos deberes no lo hace bien una universidad, en concreto esta, porque es la nuestra, ¿no? Pero en esto de… Eso es complicadísimo, es lo que me estás diciendo. Pero, a priori, te necesita… A lo mejor sí que podría reflexionar sobre una cosa, y es sobre el mundo tan cambiante en el que estamos, ¿no? Y lo complicado que son las instituciones universitarias de moverse, de que son mastodontes, ¿no? De que avancen, de que dé un paso, ¿no? Eso sí. Luego, hay que pensar también en lo que traen las nuevas tendencias, ¿no? Pues, yo qué sé, las tecnologías, en el que los grados, ¿no? Ahora mismo hay tropecientas… Ahora mismo la tendencia más grande es la formación, casi, ¿no? Pero la formación diferente, es decir, hay grados más pequeñitos, hay grados no sé cuántos, hay grados no sé qué. Bueno, todo el mundo se cree que haciendo un grado de seis meses de no sé cuánto puede hacer una cosa. Pero, bueno, cuidado, el otro día estaba en Telefónica y entraron 30 becarios de formación profesional para trabajar en tecnología con ellos, ¿no? Y entonces, oye, o sea, hay nuevas maneras, ¿no?, de hacer cosas. A lo mejor la universidad, esta facultad podría incorporar, ¿no?, ese tipo de cosas que son más flexibles, que son más ágiles a la hora de estar más al día de lo que está pasando en este mundo, ¿no? Es posiblemente lo único que diría, pero quería decir yo, si yo soy Rosario Sierra de Terbujena, Cádiz, ¿entiendes? Bueno, te voy a hacer una pregunta que ahora salga la Rosario LinkedIn, que nos venda algo, ¿no?, que nos venda algo, Rosario. Sí te quiero preguntar, ¿qué podemos hacer como usuarios de redes sociales, particularmente en LinkedIn? Yo soy consumadora de LinkedIn y no tanto de otras, lo siento. Y sí, ¿qué me gustaría saber? Bueno, pues, tema de marca personal para nuestros recién egresados, para nuestros estudiantes. Bueno, sí que, ¿qué se puede hacer en cuanto a la visibilidad, pues, de chicos, de chicas, pero ya como ser individual, ¿no?, que proyecta una vida laboral por delante. José, ¿quieres añadir? José, que está aquí, el compañero mío de LinkedIn, es de Málaga y aquí está en Málaga. José, dino algo, José, dino algo. Bueno, pues, a ver, os hablo un minicosa de LinkedIn, que a lo mejor os puede interesar, ¿no? El LinkedIn es la red social mayor del mundo, a día de hoy tiene un billón de profesionales y de personas como nosotros, ¿no?, que pertenecen a la red y crece a una velocidad de tres nuevos miembros por segundo. Con lo cual, ahí vas viendo un poco cuánta gente va entrando en la plataforma, ¿no? Si tú luego eso lo miras en nuestro país, en España, hay 17 millones de profesionales que pertenecen a la red de LinkedIn. Si lo comparas con la población activa, hay 21 millones de personas trabajando. Entonces, ya ahí ves la relevancia que tiene la red, ¿no? Básicamente, creo que es interesante estar, porque es estar en el sitio donde están los profesionales, ¿no? Es el escaparate donde la gente te puede ver, ¿no? No es más que un sitio, no es más que una plataforma, no es más que un escaparate, donde pasan un montón de cosas, ¿vale? Donde puedes encontrar a gente a la que conectar y que te puedan ayudar en tu carrera profesional, donde puedes encontrar empresas que te interesan y las puedes seguir y puedes ver qué está pasando por ahí, donde puedes encontrar a gente que te interesa y que escribe cosas relevantes, interesantes y que te interesa leer, donde puedes encontrar a la página de tu universidad y encontrar a gente que trabaja en LinkedIn como yo, que soy universitaria de Granada, y me puedes escribir y decirme, Rosario, como yo estudio en la Facultad de Psicología de Granada y tú también lo hiciste, estás trabajando en LinkedIn, que es donde yo quiero trabajar, ¿por qué no hablamos? Entonces, es una plataforma que te puede ayudar y te puede impulsar, ¿no? A conseguir oportunidades en realidad, porque la misión de LinkedIn es conectar con oportunidades, conectar con personas, conectar con empresas, conectar con puestos de trabajo, conectar con tu universidad, conectar con contenidos relevantes que te puedan ayudar a escalar en posiciones y básicamente conectar con oportunidades, ¿no? Con lo cual, os recomiendo que si no tenéis un perfil, que lo tengáis, que participéis, que participéis, las redes sociales te dan lo que tú les das, no LinkedIn todas, ¿eh? Entonces, cuando tú participas, cuando tú enganchas, cuando tú conectas con la gente, la gente va a conectar contigo, básicamente es lo que te pasa en la vida real, pero en un sitio que se llama IN, poco o mucho más, ¿no? Ahora, eso sí, lo que es interesante saber es que es de nicho profesional, es decir, hay que entender para qué sirven las redes. Entonces, Instagram está para una cosa, Facebook está para otra, Facebook, ¿os acordáis de Facebook? Está para otra, TikTok está para otra y hay infinidad de redes sociales, un Spotify es una red social, ¿no?, de música y cada una está para una cosa. El LinkedIn en concreto está para, es el laboratorio del mundo profesional y laboral mayor del mundo, posiblemente, con lo cual, ¿por qué no participar de ello? Genial. Genial, es una palabra que me encanta. Es que me encanta oírte, me encanta oírte, se me nota, ¿no? Se me nota, ¿no, Rosario? Bien, seguimos con tu liderazgo. Me gustaría preguntarte cuál es la parte más difícil de, bueno, pues de dirigir un equipo de trabajo en una empresa como LinkedIn. Mira, o sea, yo creo que la parte más complicada siempre es la dirección de equipos, es la parte personal. Uno se cree que es directora de ventas, pero lo que es es people manager, es directora de personas, ¿no?, o lo que hace es dirigir a personas, ¿no? Y para mí eso es, sinceramente, o sea, yo creo que los dos primeros años, los tres primeros años, o cuatro, que dirigía equipos era pésima en lo que hacía, o sea, terrible. Porque no entendía que lo importante, en realidad, es la parte de las personas, ¿no? Porque yo estaba enfocada en las ventas, en venga, que vendamos, en venga, vamos a vender, no sé cuánto. Y luego, lo que te das cuenta de verdad es que lo que importa en realidad es la gente a la que tienes en el equipo, ¿no? El que estén bien, el que estén motivados, el que quieran venir a trabajar e irse a su casa por la tarde. Porque eso significará que tienen una vida plena, es decir, que quieren venir a trabajar, pero que también se quieren ir a su casa cuando termina su jornada, ¿no? Entonces, cuando eso lo consigues, eres mucho mejor en lo que haces, ¿no? Y yo creo que a mí me costó al principio, pero ahora creo que soy mucho mejor en lo que hago. No sé si la mejor, la peor, la regular, la no sé cuánto, pero algo mejor sí, porque he aprendido mucho. Sigue siendo genial tu respuesta. ¿Cómo compaginamos nuestra vida familiar, personal, con el estrés, imagino, de tu día a día que debe ser intenso? La conciliación, ¿no? El palabra. El palabra. Yo es que la conciliación no creo. Pues así ya, de primera. Entonces, yo lo que creo es en que tú tengas que armonizar de alguna manera lo que haces, ¿no? Y que tengas que balancear lo que haces, ¿no? Y eso es complicado, porque no todos los trabajos te lo permiten. Cuidado, ¿eh? O sea, yo hablo desde una posición también muy privilegiada, sinceramente, ¿eh? De verdad, lo pienso. ¿Por qué? Pues uno, pues porque formo parte de una compañía en donde la cultura es abierta, transparente y cuida mucho al empleado y nos permite, ¿no? Ser unos mismos. Dos, la industria en la que trabajo me permite tener flexibilidad. Y entonces, por eso digo que soy muy privilegiada, ¿no? Pero bueno, hablo desde mi parte, ¿no? Que me ha preguntado a mí, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que lo importante es saber armonizar. Es decir, no significa… Para mí no significa que yo a las siete de la mañana me levanto, a las siete y media estoy haciendo algo de deporte en mi casa, a las ocho y media salgo para la oficina o a las ocho y cuarto salgo para la oficina, a las nueve estoy a las seis de la tarde, llego a mi casa o a las seis y media. Eso pasa algunos días. Joder, deporte… Pasa casi todo. No sé por qué me lo ha dicho a mí. Sino que hay veces que yo llego a las doce, salgo a las cuatro, salgo a las ocho de la tarde, o estoy aquí, estoy en Estados Unidos no sé cuánto, y voy armonizando de alguna manera, ¿no? Y voy entendiendo que porque el privilegio de trabajo y de la empresa en la que trabajo me va a permitir armonizar eso. Pero la conciliación es algo complicadísima y es un concepto político, social, cultural. es un concepto muy complejo, muy complicado, ¿no? Porque no es lo mismo tampoco, es decir, o sea, y aquí voy a hablar clarísimamente, ¿no? De género, de… o sea, es que hay muchas cosas que confluyen en ese concepto de conciliación, ¿no? O sea, hay gente que tiene una vida familiar muy compleja y que por mucho que en su trabajo le dejen conciliar, pues a lo mejor en su vida personal no puede, pues porque tiene una vida compleja en casa, ¿no? Entonces, no sé, tengo una amiga, Laura Baena, no sé si conocéis, de Malas Madres, que tiene, la malagueña, no sé, que tiene una fundación, una asociación, ¿no? Que tiene que ver con la conciliación, ¿no? Y que ella habla mucho de eso. Recomiendo que la sigáis porque no es… La sigo, la sigo. Porque no… o sea, lo habla desde lo no casposo. Cuidado, o sea, es que hay cosas muy casposas en esta vida, pero a ella no. Ella lo hace desde un punto de vista moderno y lo hace bien, ¿no? Entonces, oye, pues recomiendo que la sigáis. Sí, yo la sigo. Lo de Malas Madres es que, uff, ese complejo que tenemos de no llegar a nada, ¿no? Claro. Bien, bien, bien. ¿Cuesta lograr un liderazgo como el que se explica en psicología social? ¿Cómo se explica? A ver, ¿quién da psicología social? Alguien da psicología social que no… ¿Cómo se explica el liderazgo en psicología social? No tengo ni idea. Eso no se explica, ¿no? O sea, ¿cómo cojo esta pregunta? A ver, decano, decano, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica el liderazgo en psicología social? Estaba en el líder impuesto. Quiero decir, el líder impuesto. Es el que va haciendo y que conciensa que son los mismos iguales ¿Cómo se impone? Pues, yo he sido líder impuesta y luego he sido líder emergente. Y yo creo que vas conquistando tú también tus propias seguridades. Hay veces que cuando uno se impone es porque no estás seguro, ¿no? En mi caso, pues, por inseguridades personales, entiendo, ¿no? Me costaba, ¿no? Y ahí podemos hablar de síndrome del impostor si queremos, ¿no? También de creerte que estás en un sitio que no te corresponde, ¿no? O que no te lo merecen, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí sentada y a mí eso se me ha pasado, lo del síndrome de la impostora, porque me siento normal, natural, no sé cuánto. Pero porque ya estoy segura de mí misma, en realidad, ¿no? Hay muchas batallas ganadas, muchas cosas que te pasan por la vida, le das más importancia a unas cosas que a otras, ¿no? Eso ya tu vida también te lo va dando, ¿no? Pero el líder impuesto creo que tiene muchos problemas de inseguridades, ¿no? De competencia, ¿no? De que le quiten su espacio, de que quiten su sitio, ¿no? Creo que un líder emergente es un líder generoso, que ya sea autorreconocido, que ya sabe que ese sitio que ocupa le corresponde, ¿no? Porque ha aprendido, por lo que sea, ¿no? Con lo cual creo que, si hablo de mi caso, yo he sido una líder impuesta, porque he sido insufrible, porque yo era insufrible conmigo misma. Pero luego creo que he aprendido muchas cosas y que ahora puedo ser una líder emergente, que crece. ¿Qué te da, bueno, qué es lo que más te gusta de tu vida laboral, podríamos decir? Aquí, mira, pues, fíjate, o sea, creo que estar en un sitio 12 años en el mundo de la tecnología es raro, porque la gente se mueve mucho, no es un sector muy cambiante y se mueve. Yo creo que… voy a hablar de por qué me quedo todavía en el sitio, ¿no? Y, uno, creo que la empresa en la que trabajo me gusta, me reconozco con el propósito, con la cultura, con los valores, con la misión, con la visión, con la propuesta de valor de la compañía, me reconozco ahí, me siento identificada, tengo sentimiento casi de orgullo y de pertenencia, cosa que a mí me cuesta mucho. Dos, sigo aprendiendo. Yo he tenido la suerte de tener varios puestos a lo largo de estos años, cosa que hay algunos compañeros que no pueden decir lo mismo, siguen en la compañía, pero han tenido el mismo puesto durante 10 años y es como, ostras, qué difícil es seguir aprendiendo en un mismo sitio, ¿no? Pero luego podemos hablar del aprendizaje. Yo creo que es interesante entender la parte que ocupa uno en su autoaprendizaje, ¿no? Y cómo de responsable y de comprometido tienes que estar con tu aprendizaje. Hay veces que uno espera de la compañía que le esté dando, 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 pero, ostras, y tú, ¿no? Te estás ocupando tú de tu propia formación, ¿no? Sigo aprendiendo. Este año, de hecho, quiero además apuntarme a cosas que no tienen que ver solo con mi compañía, ¿no? Me quiero apuntar a un curso en el IES, a lo mejor en ESADE o en alguna de estas, de consejero y de consejera. Ahora mismo tenemos la suerte de que se va a poner aquí bastante foco en el tema de consejeros para empresas. O sea, entonces, me busco un poco la vida, sigo aprendiendo dentro y además me busco la vida y mi compañía me lo permite. Y además me paga a veces, ¿no? Y tres, creo que todavía sigo aportando algo, ¿no? Entonces, estas tres cosas hacen que sean las cosas que me gustan de estar donde están, que me identifico con una compañía que sigo aprendiendo y que creo que sigo aportando. Bueno, si hay algún día en el que me doy cuenta de que alguna de estas tres cosas no se cumple, pues a lo mejor me plantearía irme, ¿no? Bueno, y que nos pagan bien, ¿qué coño? O sea, las cosas como son. Es decir, hay, ¿sabéis que hay un, hay un, hay bastante, hay muchas encuestas, ¿no?, que se hacen en LinkedIn y que a lo largo de estos años, ¿no?, han cambiado, ¿no? Es decir, ¿qué haría que te cambiaras de una empresa a otra, no? Pues, nos dicen, la flexibilidad. Hay mucho, después de la pandemia, el tema de la flexibilidad, el tema de esto, era como, ostras, no, yo quiero irme a trabajar una empresa que tenga flexibilidad o irme a una empresa con la que yo me identifique como propósito o irme a una empresa que me permita desarrollar mi carrera adentro. Todo eso, a día de hoy, siguen siendo centros de motivos para los que irte a una empresa a otra. Pero, ¿sabéis cuál es el número uno? Sí. El salario. Sí, 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 sí. Pues ya está. Bueno, si quería preguntarte sobre, bueno, si tenía alguna aspiración o alguna meta, posiblemente has dado una pincelada que por consejero o consejera por ahí puede… Sí, yo creo que es algo que me interesa, es algo que además, oye, pues va en línea con un poco lo que hemos hablado antes, ¿no?, de visibilidad, de aportar, de estar en sitios donde se toman las decisiones, o sea, donde se maneja el cotarro en los consejos de administración, eso lo debe saber todo el mundo, en las empresas, es ahí donde se toman las decisiones, ¿no? Y es ahí donde creo que una visión diversa puede ayudar a mejorar la situación de este país y de cualquier cosa. Desde ahí vamos a ir. Sin duda ha causado y causa expectación nuestro egresado, nuestros estudiantes, a todos, a todos nos causa expectación. ¿Algún consejo o cinco reglas? Si es que son cinco. Venga, os voy a dar las cinco. Venga, venga, que va a apuntar, venga a apuntar, libretilla, tenemos libretilla que apunta, móvil, móvil, para, bueno, conseguir su sueño, a lo mejor un poco con el aprendizaje, eso que quería hablar. Yo te puedo hablar de mí, pero dar cinco consejos es como, o sea, no hay fórmula, ¿no? Es, no sé, yo creo que hay una mezcla de un poco de cosas, ¿no? Uno tiene que… lo que yo he hecho, o sea, te puedo hablar de mí, ¿no? Si yo creo que hay algo que me ha ayudado, ¿no? En mi carrera profesional es la determinación, a lo mejor, ¿no? El ser determinada, el pensar algo y ir a por ello, ¿no? También tiene que ver un poco con tu personalidad, ¿no? Y con la manera de ser que tienes, pero creo que hay que ir a por ello, es decir, o sea, también ponerte, ¿no? Pensar, analizar, pensar, envisionar, ¿no? Dónde te ves, ¿no? A dónde quiero llegar y qué cosas tengo que hacer, ¿no? Para ello, eso es dificilísimo, pero muy difícil. Pero son cosas que también me han ayudado. Y luego rodearte de gente que te ayude, por ejemplo, yo aquí tengo que mencionar, mira, Paquiloli, Marta, todos los amigos aquí, Elena, sé cuánto, o sea, y esto lo voy a decir de corazón y creo que ellas lo saben, además. Si esta gente no hubiera estado en mi vida en la facultad, yo no hubiera terminado esta carrera. Así de claro lo digo. O sea, ese tráfico de apuntes, esa, o sea, pero clarísimamente, o sea, literal. Porque se me iba mucho la olla. ¿Vale? Entonces, y rodearte de gente que de verdad te puede aportar, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Tener una red de soporte que te sostenga en momentos, ¿no? No sé, o sea, y luego hay un montón de herramientas, o sea, que yo no tenía. Es decir, si yo, pues yo qué sé, LinkedIn puede ser una de ellas, ¿eh? O sea, también os lo digo. O sea, cuando nosotros estudiábamos, terminábamos y decíamos, pues allá vamos, ¿a dónde vamos? Ostras, pues ahora mismo tenéis un montón de herramientas que os anclan, ¿no? Al, al, a la vida, ¿no? Laboral, profesional, que os pueden ayudar si sabéis utilizarla bien, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que quiero huir absolutamente de con buena actitud y con, y con no sé cuánto, perseguir vuestros sueños porque lo vais a conseguir, o sea, es que a lo mejor no, ¿vale? Pero que no se quede, que sea porque no lo soñáis o porque no lo intentáis o porque no quemáis las naves absolutamente para conseguirlo, ¿no? Entonces, creo que es lo que a mí me ha ayudado y donde me ha llevado estar aquí, que no significa tampoco nada estar aquí, sinceramente. O sea, yo soy una persona que tengo buen humor, que intento ser feliz, que tengo mis traumas, mis problemas, por supuesto, pero creo que la manera de afrontar la vida también es con ganas, ¿no? Con hambre, ¿no? Con ganas de no pasar por el sitio sin dejar absolutamente nada o sin recoger algo, por lo menos, ¿no? Entonces, pues no sé, un poco esto, más que otra cosa. Más de cinco, ¿eh? No podéis quejar. Sí, sí, sí. Y además solo se me ha quedado claro que hay que inscribirse, seguir en LinkedIn y apuntarse en alumni. Son dos cosas que es fundamental, dos cosas fundamentales, herramientas fundamentales ambas. Y una última reflexión para ella o para nosotras, una como chica, ya. ¿Alguna decir, bueno, como chica, pues no sé? Bueno, pues… Siempre tenemos, todavía tenemos un plus extra de esfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que tiene que ver mucho con lo que comentaba antes, ¿no? Con el concepto este de equidad, ¿no? De partir del mismo sitio, ¿no? Para obtener las mismas oportunidades, ¿no? Yo lo que quiero es que todas compitamos en igualdad de condiciones, ¿no? Se tardó, no sé, o sea, creo que mil años en que hubiera una primera ingeniera en este mundo, ¿no? Sin embargo, había ingenieros en el año 100, ¿no? En el año 200, ¿no? O sea, 800 años de recorrido de ingenieros antes de que hubiera una ingeniera, sin más, ¿no? Entonces, oye, pues creo que más eso que otra cosa, ¿no? Pero luego, en definitiva, lo demás sí es igual. Es decir, ¿qué es lo que os acabo de decir, no? O sea, yo tengo un hermano que es ingeniero, industrial, y tiene solo dos años menos que yo, ¿no? Y yo estudia psicología, ¿no? Y encima no fui una buena estudiante. O sea, yo tenía otras conquistas, ¿no? Que asumir. Por ahí estará haciendo esto, no sé qué significará. Ellas lo saben perfectamente. Para que lo pide la cámara. Yo tenía otras cosas que aprender. Yo estaba en la universidad y no solo en la facultad, básicamente, ¿no? Yo tenía otras conquistas, tenía otras luchas que traer, que aprender. Y me saqué la carrera perfectamente. Si hubiera puesto todo lo que tenía para sacarme la carrera, me lo hubiera sacado muy bien, seguro. Estoy segura. Porque tonta no soy, tampoco. Pero tenía otras cosas, ¿no? Que incorporara a mi vida y que hacían que mi atención estuviera en varios sitios, ¿no? Y me conformara como persona, ¿no? En ese momento. Pero, no sé, o sea, es lo que decía antes. Creo que la manera en la que abordan las cosas, la manera en la que luego vives, tampoco es chico o chica. Es un poco como tú vas siguiendo, ¿no? Y vas aprendiendo y vas aportando o vas saltando vallas o lo que sea, ¿no? Genial. Bueno, yo, fíjate, tampoco me callo, ¿no? Bueno, ya sí he terminado yo, pero no sé si alguien en la sala queréis preguntarle algo a Rosario. Sus antiguos compañeros, algún trapo sucio, van a sacar. Yo no sé si dejarle... Tenéis permiso. Tenéis permiso absoluto. Por supuesto, la entrevista se está grabando y creo que el martes podremos editarla en LinkedIn, en la página de Alumni, digo, para que allí la veáis con detalle. Y ahora, cuando tenéis que hacerle preguntas comprometidas... Venga, preguntas comprometidas. Comprometidas. Sí, y ya lo pasas tú si quieres, decano. Me puedes preguntar lo que queráis, ¿eh? No sé, no contaros. Pues, seguro que va a haber preguntas, pero yo te voy a hacer una comprometida. Venga. Bueno, vengo que he llegado tarde, lo siento. No he podido acompañarte en el día de hoy, pero es que la ocasión lo merecía. Esta es una actividad de la UGR cuidadora. Es decir, ahora la Universidad de Granada se está, desde el delegado del rector para la salud, se está haciendo cursos, talleres, que busca cuidar a los empleados y a los trabajadores de la Universidad de Granada. ¿Hay de eso en Niquelín? ¿Quieres ser consejera? Yo creo que es el futuro. Es decir, no es tanto el sueldo, es que una persona vaya a trabajar y esté bien. Es decir, que lo esté disfrutando. Y que salga del día y diga, oye, pues no ha ido perfecto, pero me ve con una sonrisa. O incluso salga del trabajo diciendo, es que me estoy realizando. Vamos a meter esa innovación en las empresas que realmente tiráis las grandes. Porque nosotros somos como pequeños laboratorios también, la Universidad. ¿Vais a ir a por ello? Fíjate, o sea, hay una tendencia en todas las empresas, ¿no? O sea, tener en cuenta que nosotros el tejido empresarial español es bastante raro. O sea, si lo piensan, ¿no? El 1% de las empresas son empresas grandes, pero sin embargo el 99% son pymes, ¿no? Y de esas pymes hay micropymes que significan de 0 a 5 personas, ¿no? Entonces, hay culturas empresariales que nos vienen dadas de otro tipo de culturas, como la anglosajona, como la americana, que traen una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Y esa nueva manera de hacer las cosas es trabajar con transparencia, trabajar con líderes emergentes y no impuestos, hacer las cosas de otra manera. Es decir, cuidar al empleado, trabajar en enamorar a tu empleado para que venga, enamorar a tus alumnos para que vengan, es decir, no porque tengan que venir, sino porque quieran venir. Y esas son tendencias que están pasando a día de hoy en el mundo laboral, en las empresas en las que vosotros vais a trabajar. Es decir, a futuro, acaspa un poco de empresas que están en la imposición, en el yo mando, en el así se hacen las cosas y no sé cuánto, pues van a existir hasta cierto punto. Hay otra tendencia y es que el empleado o la persona está eligiendo cada vez más el sitio donde va a trabajar. Millennials, generación Z, como vosotros, ¿no? Cada vez se están replanteando muy mucho en qué sitio quiero yo trabajar. Y en un sitio que esté comprometido con la sostenibilidad, con lo verde, con la flexibilidad, con el proyecto, con mi desarrollo profesional, que me pague bien. O sea, lo quieren todo, pero es que ¿por qué no? Entonces, de ahí a que las empresas estén preguntándose cada vez más cómo yo y cómo mi cultura empresarial tiene que cambiar, porque es que no tengo otra, porque es que la gente, los trabajadores, es lo que demandan, ¿no? Entonces, sí, es decir, o sea, nosotros ya estamos trabajando con empresas y haciendo programas de este tipo, ¿no? De enamorar a tu empleado y de enamorar al candidato que viene, ¿no? Y eso es la tendencia y espero que sea así, porque nos vamos a convertir en realidad una sociedad mejor, una comunidad mejor, ¿no? O sea, que muy bien, muy bien. ¿Alguien más de la sala? Mira, sé que has estado dando claves de tu éxito, pero yo te voy a pedir un poder de concentración en cinco palabras que nos defina, digamos, las claves de tu persona, tanto en el aspecto humano como en el aspecto laboral, que han sido fundamentales para llegar hasta donde estás. Para que te sirva de idea, yo te voy a definir, para mí, y que te sirva un poco de calco, lo que ha sido esta intervención tuya en este evento de alumni. Y te lo voy a definir en dos palabras. Impresionante. Eso es lo mejor que tenía. Eso es mucho mejor que tenía. ¿Puedo hacer una cosa? Mira, aquí hay cinco personas que me conocen un poco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco palabras. Paquiloli, di una. Es un éxito que atrae, vamos, por donde pasa, deja, huella. Huella, nos quedamos con eso. Marta, una palabra. Uf, puede ser otra. Una sola, la que no diga ser la de la mesa. Una palabra es complicado, pero… Tres. Es una cosa que no tengo que estar pensando, pero creo que… Emma. Sí, usted. Un niño que me ha quedado la escritura. Súper, se me ha quedado. Elena. Yo quiero decir capacidad de adaptación y quiero decir divertido. ¿Y José? Pues eso, me defino, me reconozco mucho en eso. Yo quiero decir solo una, ser Rosario. Esa, esa es la que más define a Rosario. Pues sí. Ser Rosario. Pues muchísimas gracias. Que quería preguntarte porque me ha gustado mucho cuando han hablado del éxito como la mujer en… como en puestos de poder, que has hablado de esa diferencia a la hora de mandar que pueda haber entre hombres y mujeres, bueno, pues cada uno por cómo nos desarrollamos en esta sociedad. Y de cómo has hablado de eso, que aporta algo nuevo, algo innovador. Pero también muchas veces he escuchado hablar de algo que se supone que pasa, que es que muchas mujeres para llegar a puestos de poder tienen como que apacar esa feminidad… y como adquirir actitudes masculinas que se han asociado al liderazgo masculino, ¿no?, como para poder llegar a esos puestos de poder. Y quería saber si tú es algo que ves, si es algo que tú te has visto a ti misma como tomando actitudes que a lo mejor no iban contigo, sino por esa presión social a seguir ese tipo de liderazgo y de mandato. Muchas gracias, muy buena pregunta. Claro que lo he visto y lo he visto en mí. Es decir, o sea, incluso la manera de vestir, ¿no? Bueno, yo voy así vestida, fantástica, como podéis observar, pero porque me gusta. O sea, para mí no es algo impuesto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una masculinización del rol femenino en el liderazgo, absolutamente. Y es porque, en mi opinión, es porque una no sabe el camino y, por tanto, haces un rol model, ¿no? Modelizas y haces una modelización de algo que tú crees que es así como hay que hacerlo, ¿no? Entonces, hasta que no ha pasado un rato en el que una entiende que tú también lo puedes hacer y que no tienes síndrome del impostor y que no estás ocupando un sitio que no te corresponde, no empiezas a entender cuál es tu manera, cuál es tu forma, cuál es tu formato, cuál es tu modo, ¿no? Entonces, claro que existe, ¿no? En mi caso, lo he confesado poniéndome de rodilla. Yo era una líder impuesta, no sé si masculinizada, pero no tenía ni idea ni por dónde ir. O sea, hay tíos que tampoco tienen ni idea de por dónde ir, ¿eh? Al principio, ¿eh? Cuidado, o sea, cuando hacen su puesto de trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que pasa, sí que es cierto que tú copias la manera de vestir incluso, que es muy significativo, ¿no? Esto de vestir con trajes de chaqueta y eso es muy significativo, es una imagen muy significativa de esto que dicen, ¿no? Y, por tanto, lo que copias es la manera de hacer y de eso. Lo interesante es que cada vez pasa menos, porque cada vez hay más mujeres. Y, por tanto, te proponen otra manera de hacer, te proponen otro modelo. Ahora, lo que creo que es interesante es que tú encuentres el tuyo. Es decir, no tiene por qué ser un modelo femenino o masculino de liderazgo. Tiene que ser el tuyo. Y yo creo que yo ahora estoy haciendo muy bien mi puesto de trabajo porque he encontrado el mío y he encontrado la manera en la que yo quiero hacer las cosas. Y eso, cuando lo encuentras, es cuando verdaderamente estás bien donde estás trabajando. Y cuando la gente que trabaja contigo también está bien. No sé si te sirve. A las doce bebe el papa. No digo más. A las doce, mira que tarde va. Muchísimas gracias, Rosa. Ha sido mucho más que feliz. Gracias.